Un grupo de jóvenes inmigrantes se congregó en el centro de Charros para realizar una vigilia en memoria de Claudia Gómez González, la joven guatemalteca de 19 años asesinada la semana pasada por un agente de la patrulla fronteriza, en un incidente que ha provocado la indignación de la comunidad hispana en todo el país. Como inmigrante personalmente yo me pregunto qué es diferente mi vida con la de ella, o sea los dos tenemos la misma edad, somos inmigrantes del mismo tono de piel, entonces por qué mi vida vale más ahorita que la de ella, que la asesinaron tan pronto. Aunque el incidente ocurrió lejos de Charlotte, cerca de la frontera con México en Río Bravo, Texas, los jóvenes que organizaron la vigilia dijeron sentirse muy identificados con la joven guatemalteca, que había cruzado la frontera en busca de trabajo para ayudar a su familia en Guatemala. La mayoría de nosotros somos inmigrantes indocumentados, recipientes de DACA, y muchos de nosotros tenemos la edad de ella, como yo soy un año menor que ella, yo al igual que ella crucé la frontera, y entonces esto se siente muy cerca a mi corazón, porque esta persona pude haber sido yo, pude haber sido mis papás o algún familiar. Durante la vigilia realizada en el Parque Marshall del centro de Charlotte, los jóvenes reclamaron que se haga justicia, pero también advirtieron que incidentes como el que le costó la vida a Gómez González, ocurren a diario con los inmigrantes en todo el país. Tenemos que tener en cuenta que esto no es solamente, no solamente está pasando en la frontera, sino también aquí en lugares como Charlotte, esto está pasando día a día, y también como otras personas de color, la policía nos está matando. Así que esto no para con la migra, sino también con la patrulla fronteriza, y también con la misma policía que según está aquí para protegernos, pero nos está matando. Esta vigilia fue el primer evento realizado en Charlotte en memoria de Claudia Gómez González, cuya muerte se encuentra bajo investigación por parte de las autoridades federales. Desde Charlos, reportando para Mundo Hispánico, Eloy Tupayachi.